Un sistema educativo que está tomando mucha fuerza en nuestro país es el modelo del siglo XXI. Nosotros estamos hablando ya de habilidades que no son las habilidades típicas que se crean en un colegio normal, como la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico y la comunicación. Entonces se dice que los colegios generalmente nos estamos enfocando más en el contenido y un poco menos en estas habilidades que son las que garantizan que una persona sea exitosa en un futuro. La educación a base de proyectos es un método para que los estudiantes sean más participativos en su actividad escolar y además recuerden más los temas que se trabajan en su colegio. Ahora este método está siendo implementado en algunos colegios distritales de Bogotá. A partir de la semana pasada nosotros empezamos con un programa en conjunto con la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá en donde capacitamos a profesores de seis jardines y de seis colegios distritales que van a ser parte de un nuevo proyecto en donde la infraestructura de estos colegios están hechos para eso. Sin embargo la infraestructura si no se utiliza de una manera diferente sino de la manera tradicional pues no tiene sentido y no serviría para cambiar la metodología. Los resultados de esta nueva metodología han sido los esperados y los estudiantes son los más beneficiados con ella. Los padres de familia están contentos, los niños han tomado un verdadero aprecio por su conocimiento y por su aprendizaje y a medida que vimos este éxito quisimos darle una capacitación a estas personas para que pudieran utilizar las instalaciones que les están haciendo de una manera efectiva. Se espera que a corto plazo la educación del siglo XXI se tome todas las instituciones educativas del país para que así las nuevas generaciones puedan obtener mejores resultados en su vida laboral.